Aguarda con esto Vos si querés ponete los lentes Si va a ser tu toque Si va a ser tu toque Entonces ponelo Pero... ¿Cómo es? Pero te van a bardear Te van a bardear No va a haber ningún tipo de duda De que te van a bardear Uno comentó que no tenía uñas de guitarrero Y bueno, porque Yo no estoy para tocar la guitarra, estoy para arreglarla No boludo, pasa que vos me... ¿Esto tiene aumento? La concha de tu madre Si boludo, de repente Esperá, esperá, porque estás muy fuera de plano Te quiero dar un poquito más de protagonismo Lo que pasa es que sos vos el que tenés que venir más cerca a mí Porque se tiene que ver la computadora Bueno, a ver, boludo Esto es terrible ¿Cuánto tenés? ¿0.50? 1 y 0.75 Uff Mierda Tampoco es tanto Yo estoy operado de los ojos Mira, cuánto tenías Que de... No, no, pero tenías astigmatismo Tenía Y miopía Y vos sabés que me operé Si, eso es mágico Si, si te ves mucho, es mágico Che, ¿qué mierda pasa con esto? Bueno, espero que no haya problemas Lo que te digo es Entrás Entrás Si, vos querés que yo te cuente Vos querés que yo te cuente Bueno, basta ¿Qué dice Victor Solari sobre... Bueno, espero que no se corte cuando entran los mensajes Chicos Bueno Yo tenía miopía y astigmatismo Si, ok Eh... Eras Mr. Mahu Chicos, no se corta, ¿no? Cuando estoy ahí Cuando entran las... Ahí está No, no se corta No se corta cuando entran las... No, no, porque entra... Ahora hay alguien... Victor Solari, deja de escribirme O sea Te digo, esta semana Con lo de tema... No se que... Pero no se que es lo que pasó, boludo Eh... Honestamente, te digo Viste que hice la publicación de los trastes Puse todos los trastes Agarré nueve guitarras que había hecho Puse nueve fotos Y puse que nadie hace los trastes Como yo y empezaron O sea, alguno... No se que se imagina la gente Total, yo hablo de los trastes normales ¡Basta Victor Solari! ¡Por el amor de Dios! Victor Solari me está mandando 10 millones de mensajes O sea Odio, se lo mirá Me molesta a la gente Mirá, ya arranqué caliente Ya arranqué caliente Digamos Arranqué caliente O sea Me molesta Me molesta la gente Que te manda mensajitos Y en vez de escribirte todo En un bloque En un bloque En un bloque Te mandas Hola ¿Cómo estás? Hola, Zen ¿Cómo estás? Zen Quería hacerte una consulta Zen Sí, sí Soy poder sobre una viola Stratocaster Zen ¡Fuego! No puedes escribir todo Este, mirá Todavía Y todavía me sigue escribiendo Creo que es el número 15 Boludo Que me escribe ¿Qué pasa? Mirá, ahí está el Ray-Bach Ray-Bach es el primer valiente El primer valiente Bueno Che, Ray-Bach llegó la notificación Eso es lo que a mí me interesa Porque a veces no la manda ¿Viste? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso Chicos A partir de hoy Para ver este programa Vamos a hacer una cosa Chicos A partir de hoy Para ver este programa Hay un requisito Si no Te bloqueo Y no lo podés ver más Tenés que saludar Flaco Si estás viendo el programa Tenés que saludar ¿Entendés? Tenés que decir Hola Habla Raúl De 3 de febrero ¿Entendés? O sea Tenés que decir Soy carnicero Y te estoy viendo en este momento Te estamos viendo con No sé Con el empleado Con Con Robertito Y lo que sea Nos está viendo Walter Saludos a Walter Que me pidió Y le manden saludos ¿Qué es Walter? ¿Qué es amigo tuyo? Muy bien ¿Y qué? ¿Es fan mío? También ¿Es fan? Sí, sí ¿Cómo se llama? Me dijo Walter ¿Cómo se llama? Me dijo que Walter Castillo No, me dijo que Gritabas mucho Pero después le fue tomando Yo grito Pero yo grito siempre O sea Tienen que bajar Tienen que bajar el volumen Digamos Es así Si les molesta que grito Es mi forma de ser Muchachos Román Hola Master ¿Cómo anda? Walter Medel Digamos Qué grande Román Simón Bueno chicos Tienen que saludar Ahí hay 17 Recién entramos Llegó la notificación De Facebook ¿O no? Avisen si llegó Por el amor de Dios Les pido Avisen porque yo quiero saber Yo tengo ¿Te aburriste de los lentes? Venías a contar Bueno pará Yo tenía Yo tenía Esto está hablando hace 10 años No Más de 10 años No Si 10 años 12 años Yo tenía Miopía Y astigmatismo Feo ¿Viste? Porque cuando tenés astigmatismo Ves los subtítulos Y ves doble ¿Viste? Es una cagada Bueno ¿Viste? ¿Viste? Y fui Fui Te hacen Entrar Te ponen Unas gotitas En cada ojo Digamos Esperás 5 minutos Ahí en un sillón Y te dice Bueno ahora ingresá Entrás En el lugar Te acuestan Como en una camilla Y te dice Bueno ahora Relajá Que se yo No te dormís Ni nada No vos ves lo que te hacen No no Por eso Si si Pero bueno La cuestión es que Esas gotitas que te ves Como una Digamos es una anestesia ¿Se entiende? Un anestésico Bueno Y de repente Te ponen Bueno en este ojo Ahora vas a sentir Y vos ves como una lucecita Y de repente Como que se te tapa No se que Bueno igual Para onda Te hacen primero un ojo Un ojo Y después otro En el momento Y salís En 20 minutos ¿Sabes? Una cosa Salís en 20 minutos Y te dicen Bueno ahora Durante unos días Vas a ver medio borroso Que se yo Y te ponen como unos Unas cosas así ¿Viste? De plástico Para que no te entre nada ¿Viste? Pero vos con el plástico No ves que no ves O sea Es un plástico transparente Como si fueran unos anteojos Y ya desde el momento que salís Ves mejor O sea Ves borroso Pero yo veía las patentes De los autos Y digo Mi amor Le decía en ese momento A mi ex mujer Veo las patentes de los coches 20 minutos ¿Entendés? Milagroso Milagroso Hay gente que viste Tiene un poco de cagazo Y es entendible Porque te van a meter en el ojo Pero Pero Increíble O sea A lo que llegó Y eso fue hace 12 años No sé Lo que debe ser ahora Debe ser mucho mejor Pero Pero posta Y ahora estoy bárbaro Leo a la legua Digamos Veo mejor que mis nenas O sea Veo perfecto Veo perfecto Bueno Yo lo que veo Yo lo que veo Es que ahí dice Live Live más rec ¿Eh? ¿Vos sabés Para qué es el live? ¿Sabés para qué es el live o no? ¿Para qué es? Para que la gente Los esté viendo A esta hora ¿Eh? Yo los Los invité Los invité a la gente A los amigos de Stumac Porque estoy volando Todos los días Hablo ¿Eh? Los invité Para que vean el programa Pero están laburando ¿Viste? Ellos acá No es como acá ¿Entendés? No es como acá Que luz se pone Yo los invité a que vean So if you are watching If you are watching right now Our friends from Stumac Eh Eh It's good Everything is okay Right here ¿Eh? So I'm sending you A big hook Eh And all the best for me And keep Keep watching the show Because 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 today We are going to do To do some amazing Amazing things ¿Eh? Eh ¿Entendiste algo De lo que dije? Bueno No importa La gente de Stumac Me entendió Bueno Tengo menos inglés Escuchame Tenés que aprender inglés Porque el mundo Que se viene Es de los chinos ¿Eh? Y todos los chinos Hablan inglés Escuchame ¿Y sabés? Y sabés ¿Y sabés para qué es el rec? El rec Para que lo vean Los de Stumac No pelotudo ¿Para qué sirve el rec? El rec es para grabar El episodio Que tengo Y que quede guardado Y que quede guardado Y que quede Y que sí Que lo vea Y que lo vea la gente Y también tengo que Escuchame Hoy es el episodio 60 ¿Y qué tal? El episodio 60 Y en YouTube Está subido Hasta el 27 Nada más No creo Lo que pasa es que Es de Nahuel ¿Viste? Hizo la Ura Media ¿Viste? Es de Nahuel Era un fan Que me veía Y ahora no sé Hace mucho que no lo veo No sé qué pasa Bueno La cuestión chicos Es que Yo oficialmente Les doy la bienvenida A Vitar Talks ¡Bien! Bueno Chicos Como dije Anteriormente Requisito Vos estás viendo Ahora este programa Tenés que Saludar Tenés que saludar En el comentario Decir Saludar Decir Bueno el nombre no Porque ya lo dice ahí Tenés que saludar Decir De dónde De dónde Nos estás viendo Y a qué te dedicas ¿Eh? Entonces Con eso Vamos a ir Armando Y si querés dejar Tu email Y tu teléfono Mejores Vamos a ir armando Una base de datos Después la vendemos Se hacen unos buenos Mangos vendiendo Base de datos Bueno Entonces Requisito Flaco Vos estás viendo El programa Tenés que saludar O sea Vos cuando vas A la casa de alguien ¿Entendés? O vas a visitar a alguien ¿Vos no saludás? ¿Qué te quedás ahí Mirando lo que hace la gente? No Decís Hola ¿Cómo va? O sea No Bueno Esto es lo mismo Esto es un club Un club de amigos El club de Guitar Talks ¿Eh? Así que Bueno Chicos Para los que me ven Por primera vez Yo soy Armand Yo soy el conductor Del show ¿Eh? Bueno Eso Soy el conductor De este show Que ya hace 60 semanas Interrumpidas Que estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No ¿No? Y bueno Y vos Santiago Estás Santiago Que es Co-co-conductor ¿Eh? Es co-co-conductor Porque yo soy conductor Y además Soy co-conductor Él es co-co-conductor Después Si siguen el programa Eh Si siguen el programa Irá ascendiendo Digamos Pero bueno Ya tenés cuatro programas Y bueno Y bueno Bueno No Pero tenés que tener 15 Por lo menos Falta 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 Bueno chicos El leitmotiv El leitmotiv Mientras veo que está todo nominal Ahí El leitmotiv De este programa Es que vos hagas preguntas ¿Eh? Así que no seas tímido Si estás ahí Tenés alguna pregunta de lutería ¿Eh? Sobre lo que vamos a hacer Que hoy te voy a contar Lo que vamos a hacer Porque es Es Hoy te voy a mostrar No sé qué vas a hacer Hoy te voy a mostrar El trabajo Más preciso Y difícil De hacer O sea Que necesitás mano Eh Para cuando haces una guitarra Estilo Telecaster Telecaster O cualquier otra Que tenga Las seis cuerdas Que pasan por el cuerpo ¿Viste? Por abajo Bueno Hoy te voy a mostrar Cómo se hace ese laburo Que es el laburo Más difícil Y preciso Porque le pifías Por medio milímetro Medio Medio milímetro ¿Eh? Y queda para el orto ¿Eh? Así que Te voy a mostrar Cómo se hace Así que quedate Porque como siempre Yo digo Todo puede Todo puede malir sal ¿Eh? No Todo puede malir sal Todo puede salir mal Chicos Porque esto es en vivo Esto es en vivo Puede fallar Ahí estaba Edith Que me quería traer Las medialunas Pero no Ahora ya arranqué el programa Y le doy para adelante ¿Eh? Así que Lo que te pido es Si tenés dudas Preguntá ¿Eh? Preguntá O de la vida misma De lo que sea Te peleaste con tu novia Se te perdió el gato Y querés saber Cómo atraerlo Para que vuelva No sé Lo que se te ocurra Lo que se te ocurra Del mundo Me podés preguntar ¿Eh? Y también No sé si habrán visto El posteo ¿Eh? ¿Qué dice? Regala Para navidad Una calibración Es un buen regalo Viene con una tarjeta Con mi foto Para el arbolito Posta ¿Eh? O sea Es un voucher El voucher De Arman Está buena Pero boludo Escucha Llega navidad Siempre lo mismo ¿Qué regalás? ¿Qué le vas a regalar A tu hermano? Le voy a regalar Un par de medias Un calzoncillo Y hoy un calzoncillo Bueno Salen 1500 mangos Con esa Digamos Con esa Con esa guita Le regalás Una calibración Quedás Quedás como un duque Y además Además viene con una foto Una foto mía ¿Entendés? Que dice Tu calibración ¿Entendés? Con Arman O sea Entonces Si estás interesado En este regalo Que posta Es verdad Viene con una foto mía Que después Te la quedás de recuerdo Me mandás un whatsapp Está ahí en la página Está toda la info Está toda la info ahí Pero posta en serio ¿No es un regalo No es un regalo interesante? Es original Si vos sabés que un conocido tuyo Tiene los instrumentos Como el orto Si Se le encajás Pero por eso O tenés O hay algún pibe No sé Que sabés Que está más o menos De guita Que se yo Y vos estás un poco bien Y sabés Que es un compañero de banda Que hace un montón Que no manda La La Que no Por ende Situación Banda ¿Entendés? Vos tocándose La viola Y el otro violero Tiene la viola destrozada ¿Viste? Es medio complicado Si sabés que no tiene guita Decirle Che boludo Mandala a calibrar ¿Entendés? ¿Cómo hacemos así? Entonces Esta es la ocasión ¿Entendés? Le haces el regalo Y entonces Lo mandás A que el otro violero Tenga la Tenga la Tenga como corresponde Voy a bajar un poco A esta gente Te estás mandando saludos Bueno Bueno Ahora voy a leer Pero chicos Estoy vendiendo Tengo que vender El bono Necesito el bono Chicos Yo no recibo Yo no estoy No la bono En relación de dependencia No tengo ¿Cómo se llama? Aguinaldo ¿Eh? Así que chicos Por favor Aprovechen la promo Y compartan el programa Compartan esto ¿Eh? Les pido Por el amor de Dios ¿Eh? Así que bueno Ya está hecho Ya está hecho Ese comentario ¿Eh? Así que Así que bueno Para los que no saben Este programa Tiene una presentación Así que vamos a ir Con la presentación Bájen un poquito De volumen Porque hay algunos Que dicen Ay este Me fue Este Porque la presentación Es para cantar la coro La gente no entiende No entiende Chicos Está fuerte a propósito Y por eso yo grito Para nivelar Para nivelar El volumen De la presentación Bueno Escuchame una cosa Bueno Vamos a la presentación Y arrancamos con el programa A full Ahí va Un Dos Tres ¡Vamos! Todos los viernes a las dieciséis Yo escucho guitar talks Guitar talks Todos los viernes a las dieciséis Yo veo guitar talks En mi Facebook Todos los viernes a las dieciséis Escucho guitar talks Guitar talks Todos los viernes a las dieciséis Yo veo VitaTax 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 Bueno, ahí estamos Chicos, estoy tomando Hoy pintó café Café con leche En esta tacita que compré En liquidación en Starbucks Cuando fui afuera, ¿ves que tiene el loguito de Starbucks? ¿Te trajiste mucha boludeza de afuera? Me pasa que yo ya, por suerte Viajé mucho antes y aproveché Ahí me traje, y ahí sí me traje De todo, guitarras, todo Pero ahora no, está imposible comprar nada Compraba en liquidación Viste alguna que otra cosa, bueno, voy a saludar un ratito Voy a saludar ¿Qué tal Marcos Monte de Oca? ¿Cómo va? Max Chipe es Tomás Fonsi No sé a quién se refiere, ¿a vos? O a mí, no sé de qué hablar Martín Corbata, ¿cómo estás? De Almagro, Ezequiel Balloy Chicos, ¿cómo va? De Armand Joe falta Serapho Serapho no está más, chicos, renunció Porque no me bancaba, ¡basta! Hola de Avellaneda, Néstor Pasador Con ganas de perder este oficio hermoso ahí Es hermoso, pero hoy en día Hay un montón de videos Y podés mirar también todos los episodios míos Que son como, bueno, son 60 junto con este Vas a aprender bastante porque hay un montón de videos Fíjate S.I.R. Luthier Hola de Rafael Castillo ¿Cómo le va, colega? Martín Corbata Los chinos hacen las CX y muchas tracuas Bueno, hoy vas a perder online No, no voy a jugar más a la GD Estoy muy caliente, estoy muy caliente Desde que, vos sabés que perdí Me fui así a pique porque me dejó la moral mal Mal, mal, mal Bueno, Alejandro Aguilera ¡Crap! ¡Saludos de San Juan! ¡Aguante 33 de mano! ¡Qué grande San Juan, boludo! ¡Aplaudí, pelotudo! Vidal Luthier, un amigo ¿Cómo va? ¿Todo bien? Javiercito, hola, habla Javier de Espeleta Y lo que sea Bueno, ¿cómo va? Román Simone, hola Master Walter Medell, ya saludamos Y todo, bueno Andrew Bergon Hola Barba, ¿cómo estás? Bueno, falta que... Escuchame, falta que venga... Estamos en 30, por ahí Falta que venga Ariadna, ¿viste? O sea, si no viene Ariadna Ninguno de estos aparrastrosos Se ocupa de compartir el programa ¿Entendés? Es así, es así Vamos a poner un temito un poquito más arriba Che, ¿me lo llenaste de dedos? La concha de tu madre Ahí está, a ver Escucha Bueno, chicos Vamos a arrancar ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? Bueno, el tema es así Mirá Esta es mi telecaster Es una tele, digamos, mexicana Pero que compré en el... Que compré en el... ¿Cómo es? Lo compré en Nueva York En el Guitar Center de Nueva York ¿Sabes cuánto trapa, eh? 400 dólares Nueva, eh? Nueva Pero la compré nueva Digamos, a ese precio Porque estaba un poquitito ahí ¿Ves? Que tiene esa ahí A mí realmente me chupo Te chupo muy duro Exactamente ¿Ves? Ahí Tiene... Está dentada con un poquitito Bueno Le cambié el micrófono Le puse ahí un Dimarcio Chopper T ¿Eh? Eh... La verdad que no es una guitarra que... Que use mucho, pero... Pero me encanta Me encanta Ahora no tengo banda Así que estoy desbandado Así que no... No estoy andando No estoy andando, digo Bueno, no estoy tocando Bueno, pero escuchá La traje para mostrarte Bueno, ¿Ves esos agujeros? Bueno, esos benditos agujeritos Que vos ves ahí, eh? Obviamente, en una fábrica Como la de... Como la de Fender O como la de... No sé, ESP Y un montón de otras, eh? Empresas las hacen con un CNC Y sí O sea, las hacen con un CNC Y obviamente sale perfecto Porque es todo maquinola Y computarizado, eh? Así que... ¿Pero qué pasa? Eh... Bueno, no todos tenemos CNC, eh? Y a otros y a algunos Lo tenemos que hacer a mano Así que... Escucha, yo te voy a mostrar en este programa Y te repito Acá me estoy jugando mi reputación En este programa Sí En este programa Me estoy jugando mi reputación, eh? Para... Reputa ¿Sabés por qué? Porque te voy a hacer Te voy a hacer esto Esto Que quede igual Y lo voy a hacer a mano ¿Igual o mejor? No, no Mejor que este imposible, boludo Mirá No, no Mejor que este imposible, boludo Mirá Esto lo hice a una máquina Bueno, entonces Yo lo voy a hacer a mano Vos vas a ver todo el proceso Ahora en este preciso momento Eh... Y lo voy a... Y lo voy a hacer... Él va a asustar en la cámara Me va a ayudar Eh... Va a tener que... Hoy se va a hacer de camera, ma Pero te... Pero lo voy a hacer Para que vos lo veas, eh? Y para... Y para darte un adelanto Digamos... Eh... Ahí se ven los... Se ve que... ¿Eh? Se ve ahí del otro lado Eh... Ahí está Y esto enseguida lo de atrás, papá Mirá Te lo pongo así en fila Para que veas A mano esto, eh? Pasa que ahí capaz que tiene un poco de... Eh... ¿Sabés lo que engaña? Capaz a veces... No, ahí ya está, ahí perfecto Mirá, mirá esto Bueno Este es un bloquecito Que además me gustó Eh... Y le puse aceite de teca Está bueno Me puse aceite de teca No, ¿qué muestra? Esto... Eh... Podemos poner los lápices Está bien O sea, esto lo podemos poner ahí Y ponemos lápiz Así que voy a agarrar un pedazo de... Caoba Le voy a dar la cámara a él Y vamos a arrancar Dale ¿Estamos? Te voy a... Te voy a... A mostrar todo el proceso Todo el proceso Bien Así que... Chicos... Eh... Desde este momento Oficialmente sos camera man Eh? Así que... Vos me tenés que seguir por todos lados Eh? Bueno Primero vamos a sacar esto A ver... Vamos a agarrar este pedazo Porque tiene que ser un pedazo Que tenga... El grosor De... De una guitarra ¿Entendés? Así que vamos a agarrar este pedacito Lo vamos a cortar Y lo vamos a hacer Bueno Entonces... Primero lo que voy a hacer Vamos a ir acá Vamos a prender esto acá A ver... 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 Y bueno... Tengan paciencia Porque vamos a hacer... Eh... Yo quiero que quede Bien, 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 bien ¿Viste? Entonces le voy a dar Un poquito de liza acá Eh? Para que quede bien de ese lado Le voy a dar un poquito de liza acá Porque tiene que quedar nivelado Eh? Para los que no entienden Vamos a suponer De que esto es toda la guitarra ¿No? O sea... Lo que voy a hacer... Se entiende ¿No? Un poco de imaginación Dale... Se entiende ¿No? Un poquito... Pero bueno... A mi me gusta más o menos que quede... Eh? Bueno... Bien... Entonces... Vamos a dar un poco de la... Vamos a venir por acá Vamos a agarrar A mi me gusta laburar Porque el banco está bueno Pero no es bien nivelado ¿Viste? Así que a mi me gusta laburar Sobre esto que es bien nivelado ¿Vien? Yo acá tengo... ¿No se está viendo la gente? Está bien Pero no vino Ariadna Que no haya venido Ariadna Me preocupa Eh... Bueno... Yo tengo esto... ¿Ves? Que es como es un... Es de un puente Y tiene los seis agujeritos de alcanzar ¿Eh? Entonces yo uso esto como template ¿Bien? Entonces... Vamos a poner esto acá Vamos a agarrar... Vamos a agarrar... Esto... Vamos a agarrar... Este lápiz... ¿Eh? Y por el momento vamos a agarrar eso Bueno... Entonces... Lo primero que hacemos... Es agarrar esto acá Y hacemos una línea... ¿Bien? Ahí hay una línea... Se ve... Medio complicado... Pero bueno... Pero... Pero se ve... ¿Bien? Entonces... Supongamos que ahí va a ser la línea en donde va a estar... Donde va a estar los agujeros ¿No? ¿Bien? Entonces... Cuando yo digo que es a mano... Digamos... Es porque es a mano... ¿Bien? El Emiliano Acedo dice... Devolvernos a Serafo... Serafo se fue... ¿Qué tiene que ver conmigo? Ya está... Estoy yo ahora... Gente... Ya está... Si no les gusta... Bueno... Entonces... Yo... Alineo... A ojo... Esto... Con la línea... Si, si... ¿Me explico? Entonces... A ojo acá... Yo lo alineo... Vamos a ponerlo más en el medio porque... Ahí está... Ahí... Entonces... Y con esto... ¿Eh? Que es como un punzón... Agarro... Y a ojo también... Porque... Esto... Esto... Por eso cuando yo digo que es a ojo... Es a ojo de verdad... Yo me estoy jugando la reputación acá... ¿Sabés? Santiago... ¿La reputa? La reputación... Me estoy jugando... Igual... A ver... Puede salir mal... Y si sale mal... Eh... Lo primero que voy a hacer es... Voy a traer una de mis guitarras... Para que vean... Que lo sé hacer... ¿Viste? Pero... Hacerlo en un programa... A veces es medio difícil... ¿Viste? Bueno... Ahí... Veo... Yo tengo que sostener fuerte... ¿Viste? Bueno... Ahí... Yo... ¿Sabés qué pasa? Yo confío... Muchísimo... Confío más en mi ojo... Que... Confío más en mi ojo... Que en una... Que en una regla... Mira... Pasalo por arriba... A ver... Los agujeritos... ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? No... ¿Se ven? ¿Se ven? A ver... Ahí... Ahí se ven... ¿Ven? Bueno... Entonces... Listo... Ahora... Esto ya lo necesito más... ¿Eh? Ya lo necesito más... ¿Eh? Ahí... Ya lo necesito más... Bien... Ahí quedaron entonces... Los agujeritos... ¿Bien? Entonces ahora... Lo que voy a agarrar... Es... Una número 4... Voy a agarrar... Una número 4... Y ya necesito... Una número 7... Y la número 8... Que está allá... Porque voy a hacer exactamente... Lo mismo que esto... ¿Eh? Para que veas... Que queda exactamente igual... Bueno... Entonces... Venite para acá... Chango... Seguime... ¿Eh? Bueno... Que toquea... Necesito... No... No tengo nada... Estoy... Estoy perfecto... Tengo... Tengo... Tengo mucho... Tengo mucho... Bueno... No sé qué tengo... Me olvidé lo que tengo... Bueno... Entonces... Lo que voy a hacer ahora... Es... Voy a poner esto acá... ¿Eh? Voy a cambiar esto... Primero... Lo que chequeamos... Que yo ya sé que está bien... Pero lo que chequeamos es... Que esto esté en 90... Esté bien en 90... ¿Ves? Entonces ahí... Nos fijamos un lado... Nos fijamos el otro... Nos fijamos acá... De este lado... Y nos fijamos... También de este lado... ¿Se entiende para qué no? Y... Porque si no sabes todo torcido... Guapu... ¿Eh? Bueno... ¿Dónde te van a hacer esto en vivo? Explícame... La verdad... No sé dónde... Pero bueno... Vamos a poner esto... Vos me tenés que decir... No... Armas... En ningún lado... Hacen esto en vivo... Eh... No lo tengo chequeado... Pero no... Hasta donde se no... Ni en pedo... Pero no importa... Por más de que sepa... Que lo hacen en algún lado... Vos me tenés que dar aliento... Igual... Escuchame... Bueno... Entonces... Vamos a darle hasta ahí... De profundidad... Eh... Y lo vamos a trabar ahí... Eh... Que buenísimo... ¿Está? Bueno... Entonces ahora... Es donde viene la parte... La parte heavy... ¿Ves? En donde no le podés pifiar... Escuchame... No le podés pifiar... Acá no le podés pifiar... Entonces... Vos bajás... Ahí... Y pones ahí... Y lo das vuelta... ¿Ves? Y te fijás... Te fijás que quede en el medio... Eh... Ahí... Ahí... A veces... A veces... A veces las puntitas... Se corren un poquito... Cuando entran... ¿Ves? Se dan un poquito por el costado... Pero no importa... Bueno... Y arrancás... Entonces... Lo primero que haces es... Haces una prueba... ¿Ves? Esa está perfecto... Y vas metiendo... Bien... Apagás... La gente está ahí... ¿Viste? O sea... Quiere que me salga para el orto... O sea... Yo sé... Yo sé que quieren... Yo sé que quieren que me salga mal... Digamos... A Raybach seguro... No... No... Raybach... Raybach te quiere ver perder... En el ajedrez de nuevo... Bueno... Pero es un amigo... Bueno... Entonces... A ver ahí... Entonces... Voy acá de nuevo... Hago una... Pequena incisión... Me fijo que queda en el medio... Está en el medio... Esto puede salir... Esto puede salir para el orto... ¿Vos ahí se mide mi cara? Dejá de atajarte... Uy boludo... ¿Ves? Pará... Que saltó la... Algo tocaste... No sé... Si saltó la térmica... Porque... Ves que también se apagó el aire... Boludo... Bueno... Ya... Tenemos que apagar el aire... Ahora va a volver la luz... Es esto... Es eso... Es eso... Quedate tranquilo... Ahora va a volver... Estamos en vivo... Esto pasa... Porque estamos en vivo... Saltó la térmica... Boludo... De la zapatilla... Esa de mierda... Bueno... Escuchá... Continuamos... Anda esto... Mira... Y encima... Ahora me... Claro... Ahora me puse más nervioso... Boludo... Olvidate... Bueno... A ver... No... Pero... Empezó... Empezó a tirar de nuevo el aire... Anda y apaga el aire... Apaga el aire... Apaga el aire... Apaga el aire... Porque se va a cortar de nuevo... ¿Dónde tenés? Acá... Bueno... Listo... Está... Bueno... Entonces... Vamos con esta... Esto es mucho ojo... Justo hoy que hablábamos... De ojo... ¿Viste? Si no... Menos mal que te operaste... Es que... Si no tenés buena vista... Esto no lo puedo hacer ni loco... A ver ahí... No... No... Che... La gente sabe que esto es en vivo... ¿Qué hora es? Decirle... Decirle ahora... Son las 4 y... 33... Eh... No digo... Porque la gente piensa que esto está grabado... O sea... Yo estoy haciendo esto en vivo... Papi... O sea... Es también... La mano... Y también conocer tus herramientas... Eh... O sea... Es un mix de las dos... Nicolás de Ledonne... Queremos ver sangre... Bueno... No van a ver sangre... Porque... Si me llevo a cortar con esto... Me tengo que... Me tendría que... Si me llevo a cortar con esto... Me tengo que... Si me llevo a cortar con esto... Si me llevo a cortar con esto... Me tengo que... Mirar... Papi... ¿Por qué Nicolás de Ledonne... ¿Por qué Nicolás de Ledonne quiere ver sangre? Y... Porque es un morboso... Otra no queda... Eh... Si querés... Ver sangre... Eh... Si querés ver... Esto muchachos... Es conocer las herramientas también... Eh... Si no... Que querés... Que ponga la mano acá... Porque es lo único... Es la única manera... En la cual... Me puedo llegar a cortar con esto... Eh... Si realmente... Si me lleva a pasar algo con esto... Me tengo que... Que... Que jubilar... Chicos... Che... Nos estará viendo... Alguien de... Estuvimos... Estamos en 38 personas... ¿En cuánto? 38... Ah... Bien... La gente quiere... Quiere que me equivoque... O sea... A mi me gustaría... Bot... Escuchá... Esto es así... Bot... Si... Ahora... Si la gente le gustaría que me equivoque... Tienen que poner... Bot... Si... Y... Bot... No... Si quiere que me salga el laburo perfecto... ¿Me... ¿Me explico? Si... Si... Clarísimo... Eso es lo que quiero que digan... Quiero... Quiero saber... Que... 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 Quiere la gente... Si la gente... Espera... Verme equivocar... Y fracasar... O... Si la gente que está mirando ahora... Quiere que me salga perfecto... Entonces... Bot... Si... Si me querés ver fracasar... Bot... Si... Y... Bot... No... Digamos... Si... Si me querés ver triunfar... Si me querés ver triunfar... A ver qué dice la gente... Si... Me agarramos... Yo creo que la gente va a decir... Vos no... La gente me quiere ver triunfar... Quiere que salga alirioso... Esta... Bueno, Roberto Aradna, le pifiaste en el segundo, dice. Está ahí, señor Luis. Vos no, Nero. ¿En qué segundo le pifié? ¿En qué segundo le pifié, papi? Decime, ¿en qué segundo le pifié? ¿Querés medirlo como una regla? No sé, ¿querés tener un micrómetro? Dios mío, ¿eh? Bueno, entonces, ya está. La primera parte ya está. Esto está... Mirá, mirá. Mirá. ¿Va derecho? Imposible. Bueno, entonces, ahora vamos a cambiar esto. Vamos a sacar esto. Vamos a poner la de 7. Ahí. Bueno, y acá viene la joda. Esto es lo que tiene que ver la gente. Vení, mostrá. Vení. Escucha. ¿Qué hay ahí? ¿Se ve? Un tarugo. No, no es un tarugo. Es un pin. Un pin. Se llama un pin. Entonces, ¿qué pasa? El pin, el pin ese, el pin-pin, cuando vos bajás esto, tiene que quedar en el medio. Exactamente en el medio. Ahí. ¿Se ve? Tiene un poquito de juego esto. Después lo tengo que ver. Pero, igualmente, va a salir bien. A ver. Ahí está. ¿Se ve que está en el medio? Realísimo. Bueno, listo. Entonces, chicos. Vamos a hacer la otra parte. Entonces, ¿qué hago? Agarro uno de esto. ¿Ves? Y se pone, tiene el mismo diámetro del agujero. ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Se ve, no? Sí, está clarísimo. ¿Se ve? Bueno, entonces. Se pone ahí. O sea, a ver. Pará. Porque yo quiero aclarar una cosa. ¿Pero qué está haciendo? No. O sea, acá tienen que tener en cuenta que si fuera una guitarra. ¿No? O sea, yo la aclaro porque capaz, viste, hay algún desprevenido. Hay que tener imaginación. Bueno. Entonces, ¿y ahora? Ingreso con mucho cuidado. Y ahí llegó. ¿Bien? Entonces, ¿sabes? Lo que voy a hacer es voy a meter ahí y voy a trabar hasta la profundidad que yo quiero que llegue. ¿Quién te... o sea... ¿Quién hace esto en vivo? Nadie. O sea, vos, en serio, ¿ves? Eso es lo que vos me tenés que responder. Nadie. Bueno. Ahí va el primero. ¿Eh? Entonces, levantás con mucho cuidado. Porque si le das para arriba con mucha fuerza, se te puede ir para arriba, ¿viste? Bien. Y vas... Y es importante esto, ¿ves? Tenés que limpiar. Tenés que limpiar, ¿ves? Ahí ya está el primer agujerito. No sé si se... ¿Se ve? ¿A mi ojo? No. Creo, sí. Ahí sí. Ahí. Bueno. No importa. Escuchá. Entonces... Tenés que limpiar acá, porque si no, no apoya bien. Entonces, vas al segundo. Ahí está. Tiene que quedar bien abajo. ¿Bien? Y vamos. Bien. Bien. La gente no quiere ver un flacassar, ¿no? ¿Qué han dicho? A ver, vamos a chiquiarlo. Quiero saber también en cuánto estamos, ¿viste? Porque esto realmente... Esto es historia. Historia. Esta es la primera vez en la historia de la utería. En la historia de la utería que alguien lo hace en vivo. No tengo ninguna duda de esto, ¿eh? ¿Cuánta gente estamos? No sé por qué no me tiré el número. ¿Cómo no te tiré el número? No, mirá. Estaremos... Ahí está, 43. 43, boludo. Claro. ¿Ya vino Ariadna? ¿Está Ariadna? Porque Ariadna es la... Es la... Es la Community Manager. No, ¿eh? Es la RRPP. Bueno. Vamos, ¿el tercero? ¿Vos estás filmando, no? El segundo, el segundo salió torcido. ¿Quién fue que dijo que el segundo salió torcido? No me acuerdo. Igual le hacían jodas. Quiero creer que le hacían jodas. A ver, todo puede salir mal, boludo. Te quiere sacar de partido, por eso. Pero todo, pero todo. Pero escuchame. Todo puede salir mal, boludo. Este es un laburo para hacerlo tranquilo. Por eso, por eso le voy a... Le dediqué este programa. Porque es un... Digamos... Es algo para hacerlo tranqui, ¿viste? Además, acá, mirá. Mostrá. Todos estos cuerpos de Telecaster. Los chicos lo tienen que hacer. ¿Entendés? Todo esto. Tienen que hacer este laburo todos. Entonces, yo estoy haciendo este video para que ellos ya vayan viendo cómo se hace. ¿Eh? Esperá, mirá. Vamos a mostrar este. Este ya lo tiene. Mirá. Este se lo hicimos el miércoles. Mirá. ¿Se ve ahí? Impecable. Impecable, ¿no? Bueno. Y ahí ya tiene los cosos, por lo menos, presentados. Lo que pasa es que la caoba... La caoba es un... Es muy puta, ¿viste? Es una madera medio complicada. Tenés que entrarle muy despacito porque si le entras de una se te puede llegar a comer un pedazo. Hay que ser muy cuidadoso. Bueno, entonces en definitiva la gente me quiere ver bien, me quiere ver ganar, ¿no? Eh, sí. ¿Han dicho bot, no? No hicieron mucho bot. La verdad no entendieron la consigna. Bueno, ni por. Está bien. ¿En cuánto estamos? Decime ya. ¿Llegamos a 50? 43. Bueno, muchachos, compartan el episodio. Compartan esto. Esto es historia viva de la lutería, boludo. Nadie, 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 en absolutamente nadie, en ningún rincón del mundo hizo esto que estoy haciendo en vivo. Que los que construimos guitarras y hemos hecho guitarras, no con CNC, papu. ¿Me entendés lo que te digo? CNC, pones un código de la máquina, agarra y te pones a mano, estoy diciendo. O sea, los que hicimos instrumentos a mano, sabemos lo difícil que es hacer esto. ¿Eh? Sabemos. Por más de que vos puedas tener la técnica y todo esto, tenés que conocer, primero, cómo se hace, tenés que tener las herramientas perfectamente, digamos, calibradas, tenés que tener el pulso, digamos, porque, viste, esto, esto, las mechas, viste, tienen que estar perfectas, tenés que conocer tus herramientas, viste. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Está clarísimo. Si no se entiende, avísame. ¿Vos estás haciendo zoom acá? Sí. Pero zoom acá, donde hago el agujero. Yo sé que la gente me quiere ver a mí, pero vos tenés que venir acá, vení. ¿Por qué te quedás ahí, boludo? Vení acá, 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 para que la gente. Pero ya lo hice 20 veces. Bueno, bueno, pero la gente quiere ver, justamente, es, de nuevo, quiere ver todo el proceso. Esto es un proceso de llevar tiempo, viste. El último, chicos, ya está, ¿eh? Ay, 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 ay. Che, ¿cuántos hacemos que estamos ya con esto? Basta. 44 minutos. Bueno. Bueno, el último, chicos, ya está, ¿eh? En este me juego todo, ¿eh? Estoy en los penales, ya. Estoy en los penales. es el último penal, estoy, si lo meto gano y si lo pierdo y si lo erro estoy en el horno, así que, dios mío, vamos, creo que lo metí, creo que lo metí, qué golazo, qué golazo, qué golazo, y te lo hizo Arman en vivo, te hizo el agujero Arman en vivo, 53, claro, se va pasándola vos boludo, esta es historia, quién te va a hacer este laburo, quién te va a hacer este laburo en vivo papá, acá vení, no porque no quiero que la gente se vaya y piense que estoy retocando algo, viste, lo único que hago es sacar el reverrito, bueno, ahí lo tenés bro, qué opinas, impecable, qué opinas gente, este de acá arriba, este de acá arriba tiene, digamos, un agujero, esperá, esperá, acá, mirá, este de acá arriba, digamos, tiene, ves como uno, es más, mirá, es más difícil hacer de arriba porque ves que le pasé de nuevo, sí, si ya sabés, se llega a ver que tiene como otro, eso es para que el rebordecito del ferrul pase por adentro y quede embotido, esto es como está en este extrato, en esta tele, digamos, que queda por afuera, eh, pero bueno, mirá, mirá, impecable, escuchame, a partir de ahora, chicos, a partir de ahora, quiero que me llamen CNC man, ¿puede ser? CNC man, CNC man, CNC man, CNC man, CNC armán, CNC armán, ese me gusta más, eh, CNC armán, escuchame, yo soy CNC armán, y yo ya les pedí, chicos, yo me merezco, por haber hecho esto solamente, me merezco, me merezco estar en Wikipedia, boludo, ¿cómo puede ser que yo no un tipo que hace esto en vivo no esté en Wikipedia? Y alguien se tiene que tomar el trabajo. Es muy fácil, es muy fácil, venís, vamos a volver, vamos a volver con la gente, eh, bueno, acá estamos, selfie, ponete en tu lugar, yo creo que la gente está en shock, ¿no? Yo quiero que ahora me vayas diciendo todas las cosas que van diciendo, eh, todos los halagos, eh, porque a mí me gusta que me halaguen, eh, eh, me hace muy bien, al alma, guau, qué boludez. Eh, ¿estás ahí? Eh, a ver, ponete, a ver, me cargan los comentarios, no sé por qué. Bueno, yo los pongo acá. ¿Qué dice? Eh, chicos, acá está, ¿cómo se llama el arito que pone adentro? Ese es tu amigo tuyo, ¿no? Sí, sí. Walter, eso se llama ferrules, eh, ferrules, ferrules. Ahí, vos metiste un poquito más para acá. Bueno, ¿qué les parece, boludo? Digan algo, boludo, o sea, la gente no entiende, me parece que, ah, ahora sí podemos prender el aire, eh, ¿dónde está el control? Porque hace calor. Mirá, mirá, papi, mirá, mirá los agujeritos ahí como pasan, eh, este es el lado que va de abajo, eh, mirá. Esto es como lo hace Fender con su CNC, y esto es como lo hace Armand, made in Argentine, eh, a Manopla. Ahí, mirá, ahí tenés los dos. Esperá, esperá, porque tengo que ponerlo de una manera. Mirá, ahí tenés. Sacame una foto esto, boludo, mirá. Sacame una foto haciendo esto. Ahí tenés, eh, CNC made, y tenés handmade, eh, por CNC Armand, eh, CNC Armand, ¿bien? No sé qué digan algo, boludo. Eh, la verdad es que... Saludos, saludos a mi madre que nos está viendo. ¡Ah, qué grande! ¡Qué grande! ¿Cómo le llamas tu mamá? Liz. ¿Cómo? Liz, con eso. Liz, Liz, hola Liz, ¿todo bien? Un grande de tu pibe, eh. No, Liz, hay algo muy contento, muy contento con tu pibe. Che, pero bueno, voy a leer los comentarios. Tienes que estar, eh, Roberto Armand, tienes que estar en Wikipedia. Bueno, Roberto, entrá en Wikipedia y armame un perfil. Es muy simple, tiene que decir, Armand Centus, es un luthier argentino, digamos, nacido en la página. Es un laburo, que es un embol. No, ¿por qué? ¿Por qué es un embol? Es difícil. Es entrar, boludo, y poner mi video. Escuchame, estás en mi página y copiás mi video y ya está. Por lo menos para que esté ahí, después la gente me va a ir conociendo y me va a ir poniendo otras cosas. Yo quiero estar en Wikipedia. Necesito estar en Wikipedia. Bueno, escuchame. Nero Di Manguene, Armand, que es un diseño tuyo, la puta madre, soy de Neuquén. ¿Pero qué tiene que ver el que sea de Neuquén? Eso es toda una excusa, digamos. Una excusa para no poner la plata. Digamos, o sea, ¿qué tiene que ver? Yo recibo transferencias, eh, no tengo ningún problema. Che, estamos bien de Lucy, ¿no? Bueno, veníte un poquito más para acá vos, vení un poquito más para acá. Bueno, ¿qué más, chicos? Gracias, Nico, Ferrul, quedó de 10. Quiero ver cómo le entra. Muy bien, Aranda. Final Tunnel, soy un capo. Roberto Aranda, esa es la idea, sos un grande. Bueno, seguro debe ser con mayor concentración. Igual todo puede suceder. Son amargos mis contactos. Ya los compartí, Armand. Bueno, gracias, Nero. Jorge, que petroza. Like si querés que le salga choque el agujero. Qué hijo de puta, eh. ¿Ves? Esa es la gente hija de puta. Igual te cerré el orto, porque salió perfecto. Hola, Armand. ¿Hay forma de bajar más las cuerdas? Dejarlas más pegadas, eh. Dejarlas más pegadas al mástil sin tener que bajar la afinación de la guitarra. Y Fer, lo que pasa es que hay que ver, hay que ver, hay que ver, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. En principio, el estado de los trastes, cómo está la secuela, qué tipo de puente tiene, cómo está el tensor, si el tensor... O sea, hay 10 millones de cosas, va, no hay 10 millones, pero hay varias cosas que están ahí en... Mirá, 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 ahí lo tenés, mirá. Al míster desconfiado, le encanta, le encanta. Tenés que trabarlo, ¿entendés? Tenés que trabarlo, entonces lo trabas y lo vas pasando. Escuchame, tengo que verla, no te puedo dar ahora. Hola, Armand, ya está. Marcos Martínez, ¿qué mierda estás haciendo? Lo agarré a empezar el programa. Bueno, Marcos, ¿puedes mirar desde el principio? Hice algo muy grosso hoy. Posta que hoy fue muy grosso lo que hice. No es por nada, pero no es fácil. Justo lo que tengo que hacer. Bot, no. Gracias, Marcos, querés que me salga mal. No me falte el respeto del señor, ¿usted quién lo juna? Bueno, Bot, no. Sir Luthier. ¡Ah, qué turro, eh! ¡Ah, no, Bot, no! Pero, perdón, Bot, no era que me saliera perfecto. Sí. ¡Qué pelotudo! Perdón, chicos. Perdón, chicos, perdón. Mil disculpas. Yo me decía, ¿cómo un Luthier me está deseando el mal? No, ese, ese hierro. Escuchame, ese hierro es Luthier. Eh, gracias. Eh, nada, ¿me ves cuando lo haces? Vos no, eh, arma, me interese a ver una prueba de guitarra de aleta inverted o de una guitarra a tuya. Lo ganaste una precisión bastante buena, eh. Te haces, capo, por primera vez puedo ver prueba en vivo. Siempre lo veo después de la 18 de la Uro. Pero hoy me rasco las bolas. Pero que escuchame, viernes a esta hora, boludo. Está bien. Yo no entiendo, vos laburás en una empresa, a esta hora ya no existe más, boludo. Ya está. A esta hora tenés que, o sea, que, o sea, te ponés los auriculares y ponés cualquier cosa. Y cuando ves que viene tu jefe a hacer, hacer control, no sé qué, va ahí en el control, ¿cuánto es para cambiar la pantalla? ¿Vos la sabés de hacer? Control, 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 ¿cuánto es para cambiar la pantalla? Ah, ¿para cambiar la pantalla rápido? No sé. No venía. No se olvide ese truco. No sé yo tampoco. Le pifiaste en el segundo, dice Aranda. ¿Te das cuenta, Aranda? Dejan de decirle Armand. Es CNC Armand. CNC Armand, chicos. Saludos a Armand Alejandro Pantalaza. Pantalaza, la puta que te parió, Pantalaza. No estás apareciendo, Pantalaza. Pantalaza nos veía siempre. Y ahora nos está como el boludo de Juan Pablo Hernández que puso un comentario el otro día. Antes nos veía siempre, siempre, siempre. Y ya nos dejó, boludo. Hay varios que me han dejado, ¿eh? Bueno, miren, vendrán nuevos. Liz Aragona. Ahí está, ¿ahí está tu mamá? Sí, sí. ¡Qué grande! Mirá la Liz. ¡Qué caña! ¿Hace empanadas tu mamá? Eh, sí, hace todo. Bueno, Liz, unas empanaditas de carne, ¿eh? Unas empanaditas de carne de mamá hechas a mano. ¿Eh? Eso... Y no, ¿qué vas a hacer con CNC? Tienes razón. No, pero bueno, puede ser comprada, así que después me la manda y yo no me tengo idea. Echas a mano, echas como la mano de una madre, ¿entendés? O sea, que a mí, bueno, yo no me llevo muy bien con mi vieja. Tengo problemas. Pero no importa. Esto es un tema complicado. Ahora, bueno, tampoco con mi papá, tampoco. Es verdad, pero no importa. Chicos, no importa. Yo soy un tipo feliz. Tengo a mis hijas, a mi mujer. Y ahora lo tengo acá a este pibe. ¡Mamá! Lo tengo acá a este pibe, ¿eh? Que de fierro. Y lo tengo a Juancito, ¿eh? Dirigiendo la academia. Y tengo a mis perros. Y tengo a mi gato. Y tengo a toda la gente de ahí del otro lado que más se la aguante. Gracias. Che, hubo todo un quilombo con el tema de la publicación de los tres. Tres gatos, dos perros. Es un zoológico lo que tenés acá. Son tres gatos y dos perras. Y hay un par de lagartijas también. Las lagartijitas esas que andan por las casas. Bueno. Nunca vi en ninguna. No, no, bueno. No las vas a ver porque viven por ahí metidas. Estoy de viaje, papá. Bueno, me voy a ver. Alt, Enter. Cambiás la pantalla. CnS, hermano. Gracias. Walter Madden. Bueno, escuchá. Entonces, ¿hay alguna pregunta de alguno de los sujetos que nos está viendo? ¿Sabés qué? Podemos agarrar y sortear esto, ¿no? ¿Quién va a querer esto? ¿Alguien quiere esto? Boludo. Cuando sea un doutier famoso, realmente famoso, esto lo van a agarrar y lo van a vender como pieza de arte. Van a decir, esto lo hizo en el episodio 60. Armanse tú dentro de 20 años, boludo. Lo vas a ver ahí en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, boludo. ¿Vos decís que se ve como lapicero esto? ¿Vos decís que se ve como lapicero esto? ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? ¿Quién queda parado? Va como pingue, boludo. Escuchame. No, pero que no lo vas a vivo. ¿Tenés qué? Hay que agarrarlo. Hay que agarrarlo. Hay que ponerle un tornillo y agarrarlo a la madera, digamos. Bueno, chicos, hoy no voy a hacer nada más, ¿eh? Ya me faltan cuatro minutos hoy y no me voy a quedar como la otra vez porque nuestra lista sigue aumentando. Ya sacamos varias violas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, seis o siete violas sacamos esta semana. Hay que ahorrarla. Hay que ahorrarla. Hay que ahorrarla. Hay que ahorrarla, ¿eh? Y hay alguna que hay que ahorrarla. Bueno, así que solamente me voy a quedar acá. Voy a bajar un poco esto, Dios mío. Porque esto es lo que me hace guitarra. Firmalo y sortealo. Y si gano, lleno empanada. Yo lo necesito. Pero ¿cómo vas a necesitar eso, Ray Bach? Eso no te sirve para poner en tu guitarra. Capaz que le hace un agujero en el medio de la guitarra y le pone eso. Sí, no. Puede ser, puede ser. Si vas a hacer eso, avísame. Te puedo dar un par de consejos porque no sé si te conviene. Bueno, volvés a poner esto allá, por favor, te pido. Bueno, ya está. No vino Ariadna y fue muy poca gente la que nos vio. Bueno, veníamos metiendo racho igual. Chicos, hagan alguna pregunta. ¿Hay alguna guitarra para mostrar? ¿Alguna guitarra? La Gibson, esa ya estaba hecha. Ya la mostramos en vivo. La Les Paul, ¿no? Sí, la Les Paul, pero ya hice un video. ¿Qué más querés que haga? Hice un video con los trastes, digamos. Sí. ¿Entró una guitarra? No. ¿Un bajo? ¿Te llevas? Sí. Ah, el del sub. ¿Te dijo un banco? Sí, sí. Fíjate que tiene que estar por ahí. Venga, ahí viene a buscar y viene a pagar. ¿Vos lo están? Ah, o sea, el cobro entonces. Chicos, chicos. Venga, se está viendo mi mamá. Sí, sí, sí. Hoy te pago. No, no, hoy te pago en serio. Escuchame. Escuchame. Escuchame una cosa. Sí, sí, sí. Hoy, hoy te pago. Sí. Parte del sueldo. Porque empezaste a mitad de mes. Sí, sí, sí. O sea, hay que hacer el proporcional. Ya está, ya lo hablamos, sí. Bueno, ¿he hiciste los números? ¿Cuánto es? Lo tenés bien en la cabeza eso. No, no, no digas, no digas. No digas que no quiero que la gente sepa cuánto cobran. Unos 15 millones de dólares más. No, boludo, no, 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 porque vos tenés un... Y algo... Lo de cámara no lo hablamos, así que eso... No, 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 no empecemos, no. No, no, Liz, tu hijo se está haciendo famoso y está aprendiendo y encima me quiere cobrar más caro. FACI con doble S, digamos. FACI con doble S. si algún día me voy a la mierda él va a quedar a carro acá del taller y vas, porque te digo les digo, todavía no sé es factible pero no importa, escuchá les digo una cosa, y esto hablando en serio o sea vos sabés que yo tengo una reputación, no me voy a quemar no me voy a quemar no me voy a quemar diciendo lo que voy a decir porque jamás me quemaría, pero honestamente hace dos semanas que trabajaba acá no, cuatro, sería tres semanas les digo la verdad, este chico tiene una pasta como pocas veces he visto porque además es detallista digamos, y te diría casi más detallista que yo porque ya Amaro dice, che, y esto yo lo mido antes, y yo le digo no, no, no midas un carajo eso, no, no midas un carajo eso, cuando tengas 30 guitarras ya hay discrepancias bueno, pero cuando tengas 30 guitarras como acá no vas a poder hacer todo eso no, pero no voy a medir la cuestión la cuestión es que es que es que honestamente tenés muy buenas condiciones para para ser un excelente reparador de guitarras porque sabés que no somos Luthier no hay que decir Luthier vos sabés que Luthier es otra cosa Luthier era el que inventaba los instrumentos bueno, yo digo hacía instrumentos o sea nosotros somos Luthier Luthier es Estradivarius que pero por eso boludo pero por eso pero por eso te digo boludo nosotros no somos Luthier lo que pasa que obviamente no, no, yo yo no me considero Luthier yo soy yo reparo guitarras y hago guitarras pero no soy Luthier para mí Luthier es una palabra muy grosa para decir que yo soy Luthier digamos o sea, yo no soy Luthier o sea, eso no alcanza para decir que sos Luthier no, no porque es otra cosa es otro concepto pero Luthier hacían otras cosas boludo Luthier eran otros eran los de antes de Luthier yo reparo guitarras digamos yo reparo guitarras y hago y hago y hago también guitarras pero pero que pasa claro, vos buscas en Google ponés Luthier entonces si ponés Luthier vas a poner Luthier o aparezco Luthier Arman y si porque que voy a poner si no pongo Luthier no me encuentra nadie ¿entendés? así que chicos a que el futuro está asegurado ¿eh? te está dando la sombra te está dando la sombra ¿qué es eso? Luthier Arman sentús ahí está presupuestos en el día qué mentira ya te miento ya te miento desde el primer mensaje presupuesto en el día ¿desde cuándo di un presupuesto en el día? no sé cuándo no, a veces sí cuando me manda alguna cosa medio 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 loca bueno chicos nos vamos ¿eh? vos sabés que sigue el cartel que dice que si manejas no tomes yo estoy muy preocupado yo espero que la nueva gestión de Alberto Fernández por lo menos eso se solucione ¿eh? yo quiero que lo den vuelta que diga de la general para afuera se va a solucionar yo quiero quiero que se solucione digamos es lo único que espero de Aníbal Fernández lo único lo único que espero de Aníbal Fernández es que solucione ese cartel ¿eh? y que en vez de que diga si maneja no tome que es al revés pedazo de gansos que diga si toman no maneje o si tomó no maneje ¿eh? es muy difícil lo que estoy pidiendo no es tan difícil lo que estoy pidiendo ¿eh? encima son carteles electrónicos bueno chicos y otra cosa para los luthiers o para las personas que están pensando en meterse en este negocio chicos yo soy licenciado en publicidad ¿vos sabías de eso? si bueno y tuve la suerte de tener un muy buen laburo laburé en marketing mucho tiempo muchachos además de hacer bien el laburo manualmente y de hacer bien las guitarras tienen que saber promocionarse algún día ¿sabés qué? tendría que hacer un programa dedicado a eso dedicado al marketing digamos al marketing y porque la gente dice ay porque paga publicidad si pago publicidad pero es estrategia pero boludo pero escuchame pero la gente pasa que claro no entiende ay claro si pagas publicidad cualquiera yo te quiero ver así cualquiera la bola podés poner publicidad si la publicidad no la sabés hacer y no sabés bueno vas a perder plata rolete ¿entendés? pero bueno chicos tienen que animarse en facebook y en instagram a promocionar las publicaciones mi madre está poteando por telecentro la de Joapata bueno telecentro la concha de tu madre no bueno yo tengo a telecentro acá pero tengo la corporativa y no me falla nunca anda de 10 bueno lo que decía si vos tenés tu proyecto digamos tenés que promocionar tenés que agarrar una buena foto de un buen laburo tuyo digamos y tenés que promocionarlo tenés que ponerlo o sea a ver porque la gente piensa yo estos miles de dólares los posteos que yo promociono capaz le pongo 5 dólares posteo 10 dólares o sea son 600 mangos y capaz de esos 600 mangos me entran 4 calibraciones si vos lo has visto acá entonces chicos hay que apostar a la publicidad pero bien hecha si me ponés cualquier cosa pero hay que apostar a la publicidad tienen que animarse para que de esa manera la gente los empiece a conocer y tienen que subir tienen que subir la vos por ejemplo otra cosa yo veo instagram viste que está lleno de empresas que vos ves y tienen que se yo 3 mil que los siguen y después ves la cantidad que siguen los chabones 5 mil no está bueno eso no está bueno no está bueno no está bueno chicos o sea y si lo haces así para seguir y después de seguir digamos tenés que seguirlo porque si no queda feo no es un laburo depende de quien sigas no pero eso la única manera de hacer eso es con publicidad es poniendo eso vos tenés que decir bueno a ver yo voy a destinar estos dólares a hacer publicidad en internet y tenés que promocionarte ahí es la única manera y mes a mes y en facebook y en todo y vas a ver vas a ver que si tu laburo es bueno tenés buenas recomendaciones y la publicidad está buena y es una imagen que vende digamos y tiene una buena foto etcétera etcétera vas a ver que te va a rendir digamos pero no tenés que tener cuidado con eso viste vos ves una página tiene 3.000 followers y sigue a 6.000 viste no eso no eso va por lo menos yo veo eso y no sé si mucho me parece es como que digo la gente que te sigue es porque vos le diste like cuando vos ponés publicidad la gente te sigue porque ve tu cosa y decide seguirte porque le gustó ¿entendés? o sea porque todo el mundo en Instagram agarra viste bueno yo te sigo vos me seguís yo te sigo me seguís y después terminás con 3.000 tipos que no le chupo un huevo le chupo un huevo ¿me entendés? lo que vos hacés entonces hay que tienen que promocionar los avisos promocionar en Instagram promocionar en Facebook y después si tenés unos manguitos más en Google Google AdWords Google AdWords es fundamental porque si la gente pone arreglo de guitarra vas a competir vas a competir con el aviso digamos pero no importa ahí laburo para todos muchachos digamos pero es la manera de ir haciéndose ser conocido tenés que invertir no tengas miedo de invertir porque si tenés una buena publicidad y haces bien tu laburo ponés la guita porque va a volver va a volver y después con la guita que te vino te guardás un pedacito y seguís invirtiendo y reinvirtiendo la única manera vos invertís un montón de guita en las herramientas te da resultado o no la larga te da resultado chicos no hay fórmulas mágicas para que te vaya bien no hay hay que invertir hay que poner plata digamos y no es que tampoco vos decís no pero yo no tengo guita tranqui no tenés que empezar con mucho empezás con lo que puedas 20, 10, 20 dólares 30 lo que puedas y tenés que ir poniendo aposteaditos buenos y de a poquito vas a ver que te va a entrar gente así que bueno podría ser un programa aposte de esto porque lo hice durante tantos años digamos de hecho la gente se cae de risa con los posteados dice bueno pero eso yo lo estudié o sea laburé de eso de hecho tuve 10 años en una agencia de publicidad ¿sabías eso vos? no, no sabía bueno tuve 10 años en una agencia de publicidad tuve de cliente tuve de cliente a Burger King tuve de cliente a Coca-Cola tuve de cliente a 3M tuve de cliente tengo de cliente actualmente a Zurich seguro tengo no, no pasa que después me fui dedicando más a esto viste a la academia y a esto pero la agencia sigue estando digamos pasa que la maneja que era es mi socio actualmente pero yo me abrí pero no tengan miedo a promocionar chicos esa es la aposta la verdad de la miraleza eh eh la gente no da ni bola al marketing no pasa que claro ¿sabes que pasa? vos decís marketing ay me estás mintiendo no 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 el marketing es fundamental es fundamental tenés que saber venderte tenés que saber venderte hay un montón de de cursos ahora digamos de social media y de cosas así fijate donde lo hacés viste pero si vos sos bueno haciendo tu laburo digamos hagas lo que hagas porque esto no solamente aplica la lotería tenés que aprender y saber promocionarte eh pero promocionarte de una buena manera eh así que hay un dicho que dice no hay no hay publicidad que sea mala ¿entendés? por ejemplo yo puse lo de los trastes yo no sé no entiendo porque hay gente que lo toma mal viste no sé que son mal pensados viste bueno no sé yo igualmente les respondo viste porque no entiendo qué le pasa esos tipos que que se meten a insultar además de que de que bueno de que está todo bien digamos pero comparte una vida eh si no te gusta seguir largo ¿entendés? o sea eh porque tampoco es que esté ofendiendo a nadie pero bueno yo les respondo igual pero eso también es publicidad chicos eh eso también es publicidad eh anímense anímense hay que animarse hay que romper el paradigma te suman comentarios en la publicación hay que romper el paradigma otra cosa más ya sé que en Instagram te lo ponga más arriba pero otra pero totalmente escucha otra cosa más que te digo escucha perdón perdón un poquito más para acá escuchame otra cosa más digamos no se les ocurra borrar comentarios si vos tenés una página de Facebook y un boludo te hace un mal comentario no los borres eh ni los vas a bloquear es peor eh respondele que la gente vea que vos no te que 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 no te responde respondele con toda y digamos respondele con altura no lo no lo insulte ni nada respondele ¿sabes por qué? porque a medida que te vas haciendo conocido van apareciendo haters y si es indiscutible ¿sabes por qué? porque hay mucha envidia y esta es una profesión esta particularmente es una profesión donde hay mucho arte y hay mucho de uno ¿viste? entonces hay mucha envidia mucha envidia entonces no le des pelota a toda esa gente eh no la borres eh respondele de una no te comas digamos respondele respondele no no vas a borrar y otra cosa y eso se lo digo a los que son luthiers a los que son luthiers y a los que son clientes o sea a los que están viendo que me programan si tenés una página de facebook tenés si sos luthier ¿no? o si reparas guitarra tenés que tener habilitadas las recomendaciones tenés que tener las recomendaciones habilitadas ¿tá? y es tu tu responsabilidad que cada vez que un cliente se vaya contento con un trabajo tuyo tenés que pedirle por favor que entre a tu página y que te deje una recomendación porque la gente lo hace y yo lo hago con mi cliente y tengo 160 recomendaciones 5 estrellas y un solo pelotudo que me puso que nunca me trajo una guitarra que fue por un posteo una vez en joda que se sintió viste ofendido y me puso y me puso uno y por eso tengo 4.9 si no tendría 5 ¿sabes lo que tenés 5 con 160 recomendaciones? bueno chicos escuchá entonces si vos tenés una página tenés que tener las recomendaciones activadas porque si vos sos yo te pregunto ¿no? si vos sos cliente vos llevarías y vos tenés que decidir entre dos uno tiene o 10 o 20 comentarios que dice que te recomienda con la gente hablando etc y otro tiene las recomendaciones activadas ¿a quién se lo llevás? y al que tienen las activadas las recomendaciones por más que el otro porque esta es otra cosa por más que el otro sea una eminencia ¿entendés? no depende ¿sabés por qué? porque no existe una eminencia o sea existe gente que hace bien su laburo y mal su laburo porque los que hay gente que labura hace años hay gente que labura hace años y yo y yo te digo lo voy a boca en boca si lo voy a boca en boca está bien sirve ah no pero escuchá hay gente que labura hace años y yo he visto guitarra hechas o calibradas por la gente que labura hace años ¿está? entonces no te guíes por eso yo te digo es preferible yo yo preferiría llevárselo a un pibe ponerle que recién está arrancando digamos que tiene 20 30 recomendaciones digamos de gente que la vio y que está bien a llevárselo a uno de esos dinosaurios que le llamo yo porque yo soy un dinosaurio hace 25 años que estoy con la guitarra pero hace 3 nada más que tengo en el taller ¿viste? entonces lo que digo es mucho yo yo si tengo que yo yo tengo que decidir si se lo llevo un dinosaurio que tiene todas las recomendaciones tapadas ¿viste? etc o se lo llevo a un pibito yo se lo llevo al pibito pero no por la guita ¿eh? porque a mí a mí me da más confianza saber de que ese pibe puede ser mucho mejor que el nuevo porque tiene las 20 o 30 recomendaciones es así y yo que estoy acá y veo guitarras todo el día te puedo decir que de los que famosos luthiers de aquellos que son gran cosa he visto desastres ¿está? desastres he visto ¿eh? no voy a dar nombre pero he visto desastres ¿eh? entonces nada obviamente a ver también hay otros que son muy grosos digamos Fanta Fanta es un grosso la guitarra es un grosso Galazo es grosso Lojo es grosso digamos o sea hay algunos que tienen un muy buen nombre y hay ahí un par más también que yo he visto cosas y realmente son cosas buenas pero después hay otros que dan mucho que desean ¿viste? así que eso es todo es mi consejo para ustedes ¿eh? algunos dicen que me envidian la barba y bueno está bien no es fácil chicos son cinco años ya cinco años y cada día está más larga pasa que yo me la tendría que estirar bueno vamos a cerrar por hoy ¿nunca fuiste a una barbería? jamás ¿no? jamás chicos chicos que tengan muy buen fin de semana pasenla lindo descansen y nos vemos el viernes que viene como siempre como siempre todos los viernes a las 16 yo veo Guitar Talks Guitar Talks ¿eh? así que que descansen y bueno muchas gracias por todo compartan el programa ayudenme que yo lo tengo aguinaldo ayuden compartan chicos compartan las publicaciones no les cuesta nada se llevan conocimiento acá encima nos pagan un carajo sé que estaba pensando hacer tipo un cobrar algo tipo Netflix ¿y tú podés? tipo Netflix rinopo 3 llegar a 10.000 no me embola me embola YouTube bueno chicos nada basta hasta acá llegamos ¿qué? no no YouTube no sé después lo meditamos ¿vos sabés YouTube? más o menos bueno entonces después lo veo bueno chicos chau pasenla bien chau